Bueno, estoy haciendo pruebas con la cámara. A veces me da una grabación muy oscura. A veces la grabación es todo menos óptima. Es por debajo de la iluminación que se le está poniendo porque le pongo luces LED. Y resulta que no. Parece como si fuese... Como si estuviese una sombra. Y pues me da muchos problemas esto de la cámara. Entonces, en esto que sí vamos a hacer una cosa rápida. Nada más voy a comprar lo que es un poco más de micas. Que estaba viéndolas aquí en Walmart, en Aurora. Las están vendiendo a 5 pesos, 6 pesos. Dije voy a comprarlas cuando necesite para ponerle, por ejemplo, al teléfono. Bueno, o sea, no eran las super micas, pero al menos que si un rayón te lo para. O sea, fácilmente. Entonces dije, bueno, tengo una cámara. En la cámara principal le puse la mica y quedó perfecta. O sea, no tiene ni una sola mancha. Entonces dije, voy a hacer lo mismo con esta otra cámara que tengo. Que ya tiene rayones. Y también se lo voy a hacer con lo que es el multímetro. Que también tiene lo que es la parte de la frontal, es de cristal. Y dije, bueno, voy a ponerle lo que es el... Estas protecciones para que no se vayan a rayar. Desgraciadamente pasa mucho cuando usas lo que es el paño que te viene con lo que son estos protectores. Estas micas que se ensucian y ya cuando tú estás de limpiar, te dejan más manchas que polvo, ¿no? Entonces, tienes lo que son las micas que tienen dos caras. Y te puedes dar cuenta que en lo que es la retícula que viene, que es mejor comprarla con retícula. La parte impresa que es opaca, que no refleja la luz, te puedes dar cuenta que es el frente. Porque generalmente yo agarro una laca, una mica, y la corto en diferentes secciones. Y pierdo lo que es la parte principal donde está la separe aquí y lo que es el paso 1. Cuando es el paso 1 es sacar lo que es la parte frontal de la mica. Y esa va a ir pegada. Y una vez que la pegues, lo que va a hacer es quitar la segunda capa, que es el paso 2. Ahí lo que estoy haciendo es marcar primero con plumón y luego con una tijera afilada, que incluso no es de las mejores. Es de esas que las consiguen en 5 o 10 pesos. Y lo que hice fue, pues, ponérsela al multímetro y a lo que es esta cámara. Que, bueno, la recordaba que se veía peor, pero ya después de un tiempo, ahorita que la estaba probando, dije, no, no se ve tan mal. Pero esta se supone que se debería ver mejor, porque esta es semiprofesional. O sea, debería verse mejor que una cámara de celular, que es con lo que he estado haciendo mis videos. Pero es más cómodo porque de lado, tú puedes poner la cámara y a la distancia puedes hacer el zoom y ves perfectamente de cerca lo que estás haciendo. Mientras que con lo que es el celular, siempre tienes que pegar el celular casi al frente. Entonces ahí vemos lo que son las dos caras. Una vez que le quitemos el paso 1, que es la parte que tiene ese cuadriculado opaco. Se pueden dar de cuenta de que el otro lado, pues, es brilloso y un lado es opaco. Porque de un lado es la impresión. Así que ponemos lo que es esa, pues, tela de gamusa. Y lo que vamos a poner es... Ahí agarré otra tela, microfibra, como se llame microfibra, de otro de los paquetitos que tenía. Porque esta microfibra lo que hacía era manchar y ya no quitaba lo que es el polvo. Así lo hacen en seco. Hay un líquido para echarlos y está muy sucia. Hay que echarla con ese líquido. Pero se echan a perder la fibra. Y, pues, si quieres quitarle toda la pelucita, pues, necesitas esta fibra que esté prácticamente inmaculada. Entonces, pues, es el problema con esta clase de cosas, ¿no? Que si pasa un tiempo y no checas bien, o, por ejemplo, no traes aire comprimido, o, digamos, tiene sucias las manos, o sea, aunque las tengas limpias, agarras una viruta de polvo y se pega. O sea, ahí me pasó lo mismo. Una vez que ya lo pegan, que se quita la parte cuadriculada, pues, nada más quitan el paso dos y ya tienen lo que es aplicado lo que es la mica. Obviamente ya todos habrán hecho eso con su celular, pero es el mismo procedimiento con uno de estos aparatos. Incluso queda un poco mejor, porque es un área más pequeña. Pero bueno, aunque no me quedó bien, bien, dije, bueno, cubrir lo que es la parte del... Ahí viene lo que es el plástico para sacarle las burbujas. No traía burbujas, pero se quedaron dos pequeños puntitos de polvo. Y siempre es lo que pasa con esta clase de cosas, que te queda un poco de polvo y ya. O la quitas o la dejas. Pero bueno, al menos a cinco pesos me compré cuatro. Y dije, bueno, si vuelvo a ver, porque ya no había ninguna, voy a comprar otras seis para tenerlas. Cuando ya se me echa a perder, le quito lo que es la mica y le vuelvo a poner otra mica. Que es una mejor manera de conservarla. Ahí pueden ver lo que es la mica del multímetro. Pero eso sí quedó bien, excepto las orillas de la parte de abajo, que por la misma imperfección de lo que es la protección del cristal. Ahí se puede ver un poco lo que es uno de los... de las burbujas de polvo. Y bueno, algo bastante sencillo de hacer. Solo para probar la cámara es que estoy con esto de probar la cámara y es un dolor de cabeza realmente. No solo aumenta mi tiempo de edición, porque estos archivos son más pexados, sino que ahorita subí un archivo de media hora y eran como un gigabyte. Y ahí me tardé como una hora y cacho subiéndolo. Ahí se pueden ver las virutas que tiene. Pero de ahí en fuera quedó bien. Me hubiera gustado que quedara como la cámara principal con la que estoy tomando estas imágenes. Que ahí sí quedó como si fuese la misma... el mismo vidrio. Y realmente es fenomenal no tener que rayar lo que es la lente y además conservar un gran brillo en lo que es el LCD de la pantalla. Y bueno, obviamente que si te compras una mica gruesa, generalmente te quedan siempre partes con aire. No importa que hagas. Las que venden aquí en la horrera, en Walmart, son bastante delgadas. Cinco pesos lo que cuestan. Y esas, si no son para teléfono celular, para lo que son Touch, que no sean Touch, pues te sirve de maravilla para conservar lo que son las pantallas de LCD. Y bueno, esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Y bueno, esto fue durante los años 90, cuando la gente no tenía BBB players ya. VHS fue todavía la principal cosa en Sudáfrica. Y yo estaba encontrando muy difícil encontrar, ya sabes, japoneses movies y japoneses cartoons. Y yo realmente empecé a buscarlos. Y por eso, me empecé a descubrir quién tenía VHS tapes y quién tenía importantes cosas de Japón o de América. Y yo realmente empecé a entrar en esto. Y yo formé un club llamado Black Blade Anime. Y lo que empecé a hacer fue, por supuesto, por mí mismo. Luego, me empecé a un compañero, un fantástico amigo llamado Yaku, y su whole crew joined me. Pero lo que en el principio era solo para mí, y yo rentaría música de las escuelas de las escuelas y cosas. Y yo llegué a trabajar. Me da área, archer. O yo borrowing from work. Ya he estado trabajando, psychologist. Y yo hice un loi bemAY y National Gate. Y yo he recibido contactos a la sociedad. Y yo te das. Como todo el mundo. Te vendría un dólar. En un año solo 0,002,002. Y cond dub chin. Y disculpa. QuesDI. y Fue de sue, standing up in front of people telling them about this anime. He looked like some sort of bigwig in this organization, so I went up and introduced myself and her son. And that was really when Winston and I really first met him but it was still a while before we became friends. That happened when I was in the university and I started my own anime society. I wanted to have screenings and proved better to ask to do a screening than Simply because they've been doing it for years. y que se convirtió en el mundo. Y eso es cuando ellos se convirtieron a un amigo. Y ellos se convirtieron en el mundo. Y ellos se convirtieron en el mundo.